y vamos a saber cuánto se conoce el clan familiar a churra muy bien a churra a churra compártaselo ahí pero qué es lo que es esto qué es lo que es esto una pizarra para cada uno sí, mira, les vamos a hacer unas preguntitas con respecto a la intimidad del hogar y ustedes tendrán que responder ahí el nombre de la persona que corresponde, ok? ya por ejemplo, de ustedes tres de ustedes tres, solo juguemos con ustedes tres dejemos al resto de la familia afuera dale ¿quién es el más enojón o enojona? sin comierta sin comierta más cascarrabia ¿quién es el más enojón de los tres? sí pato no mire ¿más enojón o enojona? yo también participo, ¿no? sí, por supuesto ustedes tres vamos a ver si coinciden las respuestas en uno, dos, tres a ver yo, Ignacio, Connie ooooh oye, Ignacio oye, por dos, porque estamos un lugar a un Ignacio usted encuentra enojona a la hija a ver, pero la Connie se sorprendió con la de conciencia sí, ya se enojó ya pero no enojona conmigo ¡ah! no, no, no o sea, yo aclaro, conmigo no jamás no, jamás en la vida de verdad que jamás ¿con quién? pero eres enojoncita a veces o sea, a la Connie a la Connie no le pasan gato por liebre ah, eso sí ¡ah! sí ¿tiene canal? eso es otra cosa no, la Connie reacciona yo creo que yo más de alguna vez me la puedo chagar y supongo que Ignacio también pero la Connie no usted se ve que tiene mucha paciencia cuando es brincha es brincha oye, pero la Connie y Ignacio dijeron que eras tú yo lo hice como un gesto de autocrítica porque yo la verdad que me enojo poco se está enojando, se está calentando pero me estoy empezando a enojar esto yo me enojo poco pero cuando me enojo soy intenso intenso pero no de manifestarlo porque ninguno de los tres somos muy como como desbordados claro me pico te la comí el penito del programa de la Madrid lo tenemos porque aquí viene una pregunta buenísima sí Ignacio te voy a responder humanamente hablando me enoja mucho el cinismo mucho el cinismo mira con tenia cuidado mira ¿te ha pasado alguna situación potente con respecto a eso? me enoja cuando la gente no expresa de forma genuina sus reales pensamientos sensaciones con las cosas y esperan que uno o los descifre o de algún modo juegan a presentarte un lado para que uno a mí esa cuestión es muy poco yo a mí me gusta decir las cosas por su nombre entonces me enoja esto es como un pre extra joven hay que decirlo pero clausso con la estrella de televisión de los cientos vamos con la siguiente vamos con la siguiente para la familia churra da vuelta Patricio a la pizarra ¿quién de ustedes tres es el o la más vanidosa o vanidoso? vanidoso el que se demora más en el baño es que no, es que el peinado no, es que no me afeite mira, mira Ignacio Ignacio, lo tengo en respuesta mira ¿qué pasa? vamos Ignacio ¿qué pasa? púngasela el más vanidoso de ustedes tres oh, sale y lo borró yo vi lo que puso que lo borró arrugaste arrugaste porque la otra le pudo por la copiando dijo que le gustaba decir la verdad sí, sin rodeos dijo que los cínicos le caían mal voy a decir la verdad ya a la cuenta de tres uno, dos, tres es papá, yo, Ignacio Ignacio otra vez Ignacio, papá Ignacio que respondió yo pero acá hay una venganza de parte de la cole venga hay una venganza no, es que o sea yo creo que que mi papá no diga su edad es el más gran acto de malidad del mundo es verdad punto para con él ¿y por qué tú dices Ignacio, Patricio? porque Ignacio es vanidoso esa era la pregunta Ignacio es una sentencia Ignacio se produce se trabaja nada es casual este pelito no es casual yo quiero decir algo diga, diga, diga yo creo de verdad que nosotros somos en general bastante poco vanidosos ya suena especial a pesar de ser de trabajar con nuestra imagen y todo yo creo que no nos caracterizamos por ser muy vanidosos a ver, yo te ayudo no, está mal puesto no, está bien, está bien sigue hablando sigue hablando sigue hablando Ignacio a ver, wey desabrochar el botón la pregunta es ¿quién es más coqueto? wow wow está bien, ayúdame pero ¿cuál había sido la primera respuesta que escribiste en la pizarra, Ignacio? no, yo es que a mi papá yo el punto de lo de la edad sí, tiene mucha razón la Connie iba a poner a la Connie pero realmente tampoco encuentro que sea tan vanidosa o sea, por ejemplo nosotros somos poco ropero nosotros nos compramos yo me compro de hecho esta camisa creo que ¿es del colegio? no, es de segundo medio no, pero en todos los programas son la misma camisa pueden hacer un pueden hacer una comprosa no te impegues la Connie acaba de comprarle unos aros a un amigo nuestro carlito sí, carlito a los aros vamos con la siguiente a ver bueno, y como dijo Cristian ¿quién de ustedes es el más coqueto? o la más coqueta ¿este estaba? ¿este estaba? ¿este está recién? ¿este estaba? ¿este estaba? ¿estaba? ¿estaba? ¿estaba tú? ay, haciendo pauta en vivo perdona vamos esto no me resulta fácil coqueto, coqueto, coqueto no hace su tiempo no te resulta fácil no me resulta fácil ¿a quién lo hiciste más rápido? es que aquí es distinto porque yo creo que en este caso los tres somos coquetos entonces como bien el más coqueto a ver 1, 2, 3 vamos Ignacio, Ignacio, Connie chuta, no coinciden ni una de nuevo oye, pero de nuevo de nuevo Ignacio ¿por qué la Connie? partamos por la Connie ¿parto yo? no, por la Connie ¿qué dice Ignacio? ¿ah, pusiste yo? ah, pero está un ataque no, pero sí al contrario yo fui es que perdió no, porque oye, perdió todo no es perder es ganar es ganar es ganar es ganar es ganar no, porque yo yo creo que los tres somos coquetos y creo que la Connie tiene un modo de ser coqueta que es como y que yo creo que un poco lo que yo también tengo que es como por decirlo así un coquete universal en el sentido de que es muy seductora en su manera de hablar o de relacionarse con todo el mundo no una cosa como de como además de sensual además de desde la actividad que ella hace también Connie cambió la respuesta al parecer no, no, la misma que la había borrado porque la escribí ¿y por qué Ignacio y por qué Ignacio Patricio? eh porque así como yo creo que es un poquito vanidoso van de la mano eso eso es como un complemento de la coquetería porque Ignacio es un seductor pero absoluto yo no tengo amiga que no haya estado enamorada de él en alguna etapa de la vida ¿están emparejados? sí ¿hace cuánto tiempo? no entre nosotros 11 años hermano vamos espérate hace 11 años 11 años ¿y tú Connie? hace como 3 años ahora ¿y tú Patricio? hace como 30 y con la misma gracias a Dios con la misma fue un chiste antiguo antiguo es un clásico es un clásico tú sabes vamos con lo siguiente por favor ¿hay más? sí por supuesto ¿quién de ustedes 3 es el más mentiroso o mentirosa? bueno y aquí hemos tenido algunas muestras ¿quién será? o cagüineros sí porque mentiroso igual el más chamuyento chamuyento el de la mentiría exactamente vamos ¿cuál crees tú que es Cristian? yo ya tengo mi el que ha ganado todo ese yo también creo que bien perfecto vamos a dar vuelta a las pizarras entonces no no aguanta o Patricio ahora está yo voy a argumentar ya ¿verdad? ¿verdad primero? no voy a argumentar a ver cuando me toques me toque ya ya perfecto damos la vuelta un, dos, tres la con y la con yo me auto convoqué ¡ay! está en blanco vamos a escuchar a Patricio a ver por qué en blanco no sabe no responde sí yo digo mentirosa yo creo que voy a decir lo mismo que muchos padres pueden decir mis hijos son perfectos pero y por lo tanto esas pequeñas cositas como ser el más mentirosillo ya está mintiendo ya como ser coqueto o coqueta o vanidoso pero mentiroso o sea decir una mentira ocultar la verdad desviar la verdad no coni ya yo voy a argumentar y si alguno de los dos me dice que sí lo desheredo lo desheredo no yo me autonombré de verdad porque creo que mi papá y mi hermano son tan honestos tan honestos incluso en las tonteritas chicas que yo que yo a veces me tenés la pata sí de verdad son tan honestos tan honestos y tan transparentes que yo puede que de repente en el cotidiano sea más chamuyenta así como tú tenés esto no lo sé y que por voy saliendo y estoy en la ducha y que estoy en la ducha y que sí no hay cinco minutos y en realidad yo quiero decir lo mismo yo de verdad yo creo que la coni y mi viejo son dos personas muy muy honestas por la única razón es que puse uy se me borró ya se me borró puse a la coni con la camisa nuda no es que borra también no yo por la única razón que la puse es porque tengo recuerdos de cuando la coni era adolescente de la capacidad de vulnerar básicamente las restricciones de mi madre en base a sus mentiras es la única pero 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 don Patricio se está enterando fue chamuyera no genial pero es que es una etapa de la formación de la personalidad me imagino que no se creyó cuando le dijo a la coni papá papá en el teléfono público así que lo ponemos aló papá papá vamos a ir a la playa con una amiga me imagino que esa no se la creyó no y cuando cuando le decía que le encontraba olor a cigarrillo me decía no si yo no fumo es que mis amigas me echan el humo pero era cigarrillo oye tenemos más si queda la última con esta se la tienen que jugar se la tienen que jugar ya quien de ustedes tres es el más tacaño o tacaña el más malito guagua el que acierta el que acierta en esta se lleva un auto cero kilómetros así que con mucha presión vamos tacaño el más tacaño el más apretado el que mano de guagua mano de guagua exacto diga no le pongan tanto porque nadie va a querer ser así ya sabemos quién es entonces a la otra la voy a los tres a ver vamos ignacio no ninguno ninguno mira que son respetuosos el padre se inmoló con los hijos oye es que yo quiero decir algo respecto a este tema en particular yo creo que uno no conoce la intimidad de otra familia pero escucha sabe le cuentan yo creo que una de las particularidades de nuestra familia es que vamos gente sencilla por el amor brindo por la familia salud el momento contenido otra vez si no un sabotaje a la seriedad yo quiero decir que de verdad nuestra familia hay una forma de ser muy generosa y particularmente y con todos yo creo pero particularmente entre nosotros o sea es un leitmotiv en nuestra familia que el que está mejor de Luca sea hijo padre hermana mamá chorrea reparte y esa cuestión yo creo que es un sello entonces me gustaría pensar de que alguien que es tracaño ahora entiendo porque eres presidente del sindicato sí me dieron ganas de la resolución de conflictos después de lo que dijo no sé si está como Pablo Coelho habla muy lindo yo lo mismo yo así como de mis hermanos de mi mamá que no está acá y de mi otra hermana y de mis otras hermanas y de mi papá y de mi hermano como de una generosidad en general como en el núcleo en el trato de todos con todos y de una generosidad con el tiempo con las lucas con las cosas que yo admiro así que oye mi viejo nos ayuda a nosotros con nuestros hijos usted no lo defiende por favor señor tacaño responda yo no sé por qué se maltrató de esa manera ¿por qué tú haces esa confesión? que soy un poco tacaño no en comparación con mis hijos yo creo que soy un poquito menos desprendido pero lo que dice pero austero papá sí puede ser sí pero sabes lo que pasa es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijeron los dos y yo creo que esa que se puede entender generosidad es solo una expresión de cariño o sea sentir que alguien que tú quieres tiene una necesidad y tú puedes satisfacerla lo vas a hacer por supuesto ay pero me encanta me encanta que se les agradece la confianza sí